La venta de artefactos de pólvora llegó a las puertas del Gran Museo del Mundo Maya, donde ya se instalan 12 comerciantes ambulantes de esos artefactos para ofrecerlas a los automovilistas que circulan por esa zona. Cinco de esos expendedores ocupan la acera de la carretera Progreso y el resto se instalaron en la orilla que conduce al centro de convenciones siglo XXI. Esos vendedores dijeron que hace tres años que se instalan ahí y para ello cuentan con el permiso del ayuntamiento. Junto a sus improvisados muestrarios de sus productos tienen extintores y carteles que advierten no fumar cerca de esos puestos. Los precios de esos artefactos de pólvora van de 10 a 350 pesos según el tamaño y características de estos. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar.